y hola raza este es tu compa el s con nuestro vídeo en español el que vamos a hacer hoy es una canción que quiso mota a ee se llama andriel favela maldito claro que ya saben que yo no lo ha escuchado esta vez la primera vez ahí vamos pero primero pongo el dedo para arriba para abajo yo pues ya saben ya saben la ropa ya saben puxar los botones que tengan que puxarles si les gusta puse en el botón si no les gusta también suscríbanse en persigan me mandos a otras personas que lo bachen ustedes ya saben yo quiero ser uno de los meros ya sé que voy a durar tiempo para llegar ese es el nivel que quiero llegar pero tomas ustedes me pueden pueden hacer eso por mí me pueden ayudar un chingo por lo más mirando mis vídeos y y pulsando los pinches botones en lo que ya se y los que ya han pasado mis vídeos saben que yo y en español batallo poquito pero la madre a más lo tienen pero creo que oír ya tengo unas unas cuantas canción canciones que me han pedido y como el trabajo ustedes hablan nosotros mexicanos trabajamos mucho meten sólo tuve tiempo de hacerlos pero ya como estoy en la casa de metiendo para llegar a sus vídeos y se lo voy a echar no se tiempo despensen despensa 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 pero no se preocupen lo voy a hacer que eso ya está es de el código otra vez mota adriere favela maldito y vamos a ver lo que dice mi compa el código otra vez ¡Suscríbete al canal! La mirada de maldito no se me ha quitado Mi mejor amigo es un fierro a su lado Ando bien malandro, ando bien enredado Malando Ya casi no duermo, prefiero llevármela tomando Eso hubiera sido yo Venga, amiga Llego luego con el pinche palo Porque el diablo no me deja andar calmao Dice que soy malo porque ya he matado Pasado Nomás porque Nomás Porque matamos A mi digo, nomás porque ustedes mataron O personas mataron Eso no dice que somos personas malas O que son personas malas Nomás Nadie sabe El razón El razón Y lo que pasó Nomás Saben que son asesinos Y luego, luego piensan Ah Pero nadie sabe la historia ¿Entienden? Solo nomás porque Cosas pasan Nadie sabe la verdad Y por qué pasó esa madre No se preocupe Entiendo Y de nada me arrepiento Si un día le jale a mi cuerno Porque los malditos no se van al cielo Con billetes y mujeres me entretengo Parejo Pues que no, vea Esas son las cosas del demonio El dinero Las viejas La fama Esas son todas las cosas del diablo Pero es lo que todos quieren Eso es Es un mundo bien Bien cabrón En esos tiempos Hablan mucho De matando De drogas De pistolas De mujeres encueradas De dinero Y todos los señas Todo donde sea Lo pueden ver Pero si alguien Hace una canción O dice algo O enseña algo Que es de Dios La palabra No lo van a poder mirar Porque van a tratar De parar esa chingadera Porque nadie quiere Ellos no quieren Que miren eso Ellos Cuando digo ellos Digo la Social media Pues los que tienen dinero Fuck it Esos wey No van a querer Que ustedes Miren cosas de Dios Quieren puras cosas así Desde Del diablo El dinero Mujeres Pistolas Toda esa madre ¿Se me entiende? Pero estamos en un mundo Bien cabrón Vivimos lo que tenemos que vivir Y lo vivimos Como nosotros queremos Maldito soy Maldito seré Nunca de nada Me arrepentiré Gente inocente Mándeme 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 A esa vieja A mí Yo necesito Un corte de pelo También Que me venga Mi corte También El pelo Nunca Soy fiel Casi Mirando eso Es algo que un pinche chamaco No debe de ver Pero cuando lo miramos Nos explotamos un chingo Yo miraba Yo miraba A mi jefe Casi Te ando A mi jefa Pegándola Haciendo un chingo De cosas Esos hijos De pinche madre Como Pero no Esa madre Nosotros miramos Mucho Y Hay tiempos Que Ya saben Nunca tenemos Que ver Esa madre Elegí Nadie Me metió Que así Un pobre Niño Con Hambre Y Frio Hoy Bien Malastro Bien Calrón Si Soy Hoy Puro Esperanto Que rollo Te los cuento Se dan Mi viejo Ok Si vas ahí Te vas a 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 Ya listo Periqueado Borracho Lo que sea Y vas a Poner La piche Putiza A tu jefe Y él Te pone La putiza A ti Nah Ya mejor Ya no Ya ni Digas Nada Ya te Chingó Ya va Que vas A querer Revancha Que va Todos Bien Ok Ok sobre este vato me ha mirado su jefa que se la chinguen su papá le pone la mano a la mamá y es y él para escapar esa vida se va a hacer la droga según estas mujeres porque ahí se siente bien se siente en casa se siente como es alguien importante yo creo yo creo que es lo que lo que este vídeo andando enseñando o o no ustedes díganme yo no sé pero para mí se mira como él no quiere no quiere estar en la casa porque no quiere ver esta madre se va a escapar eso con algunos y malo con otros son pocos la urus bien placosa para tirar barra detrás un equipo en el que cuida mi espalda hay cicatrices que me han dejado las balas son varias la mirada de maldito no se me ha quitado mi mejor amigo es un fierro azulado ando bien malandrando bien enredado jalando maldito soy maldito seré nunca me arrepentí gente inocente nunca troné soy fiel así nadie 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 sabe la batalla que va que uno va no nadie sabe la batalla que anda yendo una persona está este rato anda buscando alguien que lo ayude pero no sabe cómo decirlo soy ya como no pudo a migrando ojalá que alguien lo pueda ayudar ya sé que es un vídeo pero estoy diciendo como yo pienso que cómo va y hay y hay personas que hacen eso en realidad que si van si van así andan triste quieren ayuda no saben cómo no saben cómo preguntar por ayudas o hacen cosas para que garen la atención y a veces yo a veces llorando es el modo de pedir ayuda que hace un pobre niño con hambre y frío ahora bien malandro bien cabrón si soy llorando y frío ahora bien malandro bien y frío ahora bien y frío ahora bien Este video si es un video bien bueno La verdad Lo doy un 10 Este video Es duro Porque como les digo Todos pasamos por unas cosas Que uno no debe de ver Y este video si Si No, pero si me gustó Si me pegó bien Soy este Mota Gracias por la canción Si me gustó Ojalá que a ustedes también les gusten Mi video, mi reacción Ya sé que mi español está bien Pero ni modo Así vamos a hacerla Y hay un chingo de personas Que me han dicho que Está muy bien Así se va a quedar So, Adrián Alfavela Maldito En mi caso Chingona Dígame cuál más quieren oír Cuál otra Porque yo si quiero Si me gustó Como si tú A ver si me dan más canciones De este güey Estaba chingona Ok So, este es tu pinche compañero El S Dígame En los comentarios Si no Si no son sus Pinche madre Si no sean sus Suscribidos If you haven't subscribed Váyanse Y subscribe Suscribanse Y luego cuando vea Dígame cuál número son Nomás para ¿No? Para comunicar De dónde son Que parte andan Escuchando este pinche Este reacción Pero ya nos miramos A la próxima Carnarillos Este es tu compañero Y ya saben Pusen los botones Que tienen que puchar Para ponerme en La recomendable Neta Vale Pero ya nos miramos Con la otra ¡Arrato!